señores este es el caso de detenidos en cabaña que dicen que no violaron el toque de queda y es que la policía nacional informó que arrestó el lunes 22 de junio en la mañana a 369 personas que montaron una fiesta clandestina privada en el interior de un motel en la autopista duarte los detenidos una gran parte menores de edad hicieron la convocatoria mediante redes sociales la uniformada indica que los arrestados fueron sorprendidos violando el toque de queda y las medidas sanitarias impuestas por las autoridades sanitarias ante la pandemia del COVID-19 sin embargo varios de los detenidos este lunes en una fiesta clandestina que se realizaba en una cabaña de santiago de los caballeros alegaron no estaban violando el toque cuando la policía irrumpió en el lugar la policía recibió la denuncia de una fiesta clandestina por la llamada de unos vecinos próximos al lugar tenemos un vídeo ahí amable tiene audio el vídeo escucha parte vamos a ver el vídeo cuántas personas sacaron de esa cabaña a preso no sé exactamente el cue que está viendo aquí bien gracias qué dijo la policía qué dijo qué dijo qué dijo como la cabaña cuántas personas 200.000 por la calle cuando llega a la policía y como cuánto participando el vuelo o sea sabemos estas famosas fiestas ahora ya la cabaña una cosa fiestas de todo y dirán no porque no es malo hacer fiestas de moda pero señal la cantidad de gente 300 y pecos este en una cabaña como no como como ya controlamos la vaina así que aunque lo que vamos a hacer con estos muchachos no el próximo fin de semana no vamos porque estamos ahí volvamos el fin de semana exactamente entonces no hay conciencia como 300 y pico de personas en una cabaña y como una cabaña coge tanta gente es cuidar una villa tiene que ser una villa cantidad de personas el diantre mira mira en fila india como llevan los muchachos este fue barriente era donde yo que tú estaba para allá también que tú 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 también para allá claro no hay que incluyan hasta menores edad como decían el que organizó el que organizó ese party se buscó uno cuarto feo porque ahí se busca en cuarto no sabe que es un negocio tú organiza un party la entrada de eso se cobra una entrada tú me entiendes ahí se organiza se le da algo el dj a los sonidistas y el que organizó esa fiesta o los que organizaron esa fiesta se llevaron una funda aunque están presos no y dicen ellos que era como de amanecida que se sabe en esa parte ellos no estaban violando porque estaban quedando ahí pero ahora eso que violaron las medidas sanitarias sin mascarilla el distanciamiento cuál es la necesidad de meter 395 personas en una cabaña y cuántos vinieron ahí cuántas cabañas no es que ahí no se iba a dormir no se jodió que esos son party clandestino ahí es lo que lo que pase el otro día ya la que sufra la consecuencia de ustedes de lo que pase el otro día tuvo hasta amanecer está bollando en una piscina con un bote y tres partidos de agotellazo tú me entiendes por todo lado a ese otra cosa se sacan gente que no estaban en la fiesta también pero no tiene nada que ver realmente eso yo lo escuché hubo uno que reclamó que él estaba durmiendo y él le tumban la puerta y durmiendo lo sacaron de ahí adentro venga usted también sí no de todo ahí se vio de todo si según nos informan aquí ahora en el estudio que había un joven que estaba pegando cuernos a su pareja y fue también sacado de la cabaña es algo ilícito yo soy fía mi esposa no usted pero lo que no no aparte no 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 espérate si se encuentra dos personas dos personas en una cabaña dona dama ahora si usted está con un coro se le pasa no ya está compartiendo a la muchacha y quizá con el primo alemán pero si usted está con una sola que tiene más primo no no te ha decidido que te está dediqué en una fiesta sabemos lo que usted está haciendo pero si muchachos se dan cuenta que esto no va a parar no lo que no dicen ellos la próxima fin de semana vuelve y vuelve no que no te diga que yo lo hacen aquí el dominicano usted le dice que no y hace la cosa pota a que se quitan todo la gente como que le baja la vaina porque es que la gente como que no sé como que cuando cuando hay algo imposible que tú no lo puedas allá hay que lo hacen es lo que yo veo el dominicano es más oquita eso mismo de la infidelidad o sea no te prohíben a ti algo tú no lo haces con el gusto lo hace pero es una pena es una pena debemos tomar un poquito más de conciencia y pensar en nuestros familiares nuestros hijos en nuestros padres porque hubieron dos jóvenes la semana pasada que estaban hablando piendole perdón a dios y a su madre que por culpa de los teteos yo ando en teteo en teteo su madre hoy en día se está debatiendo de la vida y la muerte sí claro o sea hay que crear un poquito de conciencia por dios señor te entiendo eso es que cuando están en el ánimo en el mené la cosa no tienen eso o sea no piensan también en esos doctores en esa enfermera que tienen su familia que tienen sus hijos que amanecen ahí dentro para atender a esa persona entonces tú no tomas conciencia siguiendo en el meneo porque total yo me voy a morir la vida una sola pero entonces no piensa porque después son ellas y mejor tú lo daba en la clínica o salen en los medios quejándose que a mí no me atendieron y que aquí no hay igualdad y que aquí no hay tal cosa entonces no hay medidas ni conciencia del primer momento claro porque después se están quejando cuando están ahí sin respirar y camina ni sabe lo que es tú sabes lo que la cubita yo la he escuchado yo la he escuchado pero yo no voy a yo voy a realizar una entrevista a un artista de aire rabo chivo en la curvita tú si tú quieres y tú estás invitada tú andas pero vamos a su reportaje para que para que conozca la curvita que conozca el desacato estamos por un chaleco porque tú sabes un chaleco y un caquito quiere quiere pero quiere te llevo prepárate entonces vamos para allá para la curvita vamos a hacerlo temprano de noche no no de noche no yo dije aquí un trabajo más una entrevista a un exponente de ahí desde el bloque yo hice uno ahí nuestro amigo el difunto en si yo hicimos ahí un fue se aglomeró mucha gente ese día porque la gente cuando ve cámara y eso y todo el mundo sale y ese barrio el bajo mundo lo tiro en la pared así no te recomiendo Camila de que tú asistas porque hay los reportajes si no hay pitola no no porque el título no 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 son ustedes y si nos vamos si lo dejan no no yo le puedo yo hablo con un par de tigra para que nos cuiden heavy más y yo ando con ella más la seguridad es más fuerte o sea te van a cuidar esa le va a decir mire temprano el chaleco antibalas porque qué cosa está bien ahí sí sí pero que tú fuiste clandestinamente a un par y nosotros vamos a trabajar según reportaje de media hora y nos vamos por ahí mismo de media hora claro una hora y le vamos a hacer tanto tiempo eso es nosotros no somos de ahí va y después no ven con la no pero hay que hacer un llamado hay que hacer un llamado señores se van a escuchar que se van a empezar a empezar a chivatear los teteos a los focos que van a estar chivateando porque que ahora se va a poner un orden desde la parte de abajo o sea la parte de los altistas porque que no podemos seguir en esto lo más afectado en esto es la parte musical la música urbana porque a qué hora que se hacen los eventos donde se genera ingreso son en los paris de noche y la discoteca no están tocando entonces lo mismo el tita tienen que poner un ejemplo y decirle a la gente no salgan que quédense en su casa para que esto pase en verdad en ese caso estoy de acuerdo con todo el pinto porque como dice tú de chivateando eso afecta grandestin y eso para ejemplo en el barrio santana debajo en el barrio azul se calcó como tres colmados al fondo el final se cae del plane creo que eso es ahí tú no pasas y la policía no hay nada y eso es un cómeme este y bateate y bateo caliente yo sé para allá oye que lleve para allá de varios tú tienes flor pero lo que dijo ahorita me increíble era la caperuza y el gatón y sabón me queda la caperuza claro que no te pasen tiene su flow ella se parece a una de las hijas de abinadé es el flow que ya tiene de la hija de abinadé sobrina sobrina de abinadé y la abinadé que hay que ponerle mano dura a los teteos la policía que baje a los barrios tiene como miedo pasa desapercibido si pero tienen que poner mano dura porque no podemos entrar tiros pero la autoridad la autoridad no es que no son menos policía cuando la policía quiere bajo un ecuadrón de la capital y bajan los toques cuando ellos quieren controlar pero si no si no quieren no lo van a hacer a ver si la policía se pone para eso tráeme los suaves todo por lo que si yo que la marina de guerra y se meten a los barrios y se acaba y se acaba el reloj ya como moquitos ya se acaba todo no es como que se quedan iguales por tu está loco pero si le tiran un y si le tiran y al mismo tiempo y bombardean esos brujos no se va a acabar y espérate y los suaves que nos cogen eso y los toros la vaina de eso de la capital que viene la fuerza armada que se meten allí en los callejones y te sacan galletones y si juega mucho te dan una tabana por los pelucitos y aquí no se ve si no llevamos eso de que no porque yo le tiene medio en tu punto pinto porque tú sabes pero es que si no hay un contra muerto en esta tengo miedo no van entonces no se va a acabar no si el gobierno quiere se acaba esto no me tienen que hacer eso mismo que yo dije ahora bajan me los suaves bajan la marina que derriba uno para los barrios como hacen en huella como hacen en huella aquí para controlar a todo el mundo caravana de diferentes cuadrones los suaves los topos los marines guerra la aviación es otra cosa que hay que denunciar tranquilo espérate hay otra cosa que hay que denunciar porque le estamos echando mucha la culpa a los barrios a los vainas los teteos pero y los popis también en la salida los popis las personas así como Camila blanquito que tienen que se vende dinero porque hay que la apariencia se ven y los parís de ellos son ahí en la discoteca rufi ese tipo de cosas y se hagan los parís lo de tu sabes no 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 yo no sé porque Camila la paréntesis de Abinader la más chiquita eso sí lo voy a hacer pero mira es así a veces como dice de los popis también como nos citó el joven acá están haciendo fiesta clandestina entonces nada más se percibe a los barrios y los riquitos y que no usan ni una mascarilla que el otro día que el otro día los popis no volvieron a los barrios porque los denunciamos aquí te acuerdas que los denunciamos ahora ellos están haciendo los parís de ellos porque los oye como que son los parís de los popis es como un kiyoko lo da yo más tranquilo y bueno tú me entiendes pero hay que sueltan como va a ser de cámara hay que sueltan ahí lo que hay preferencia sí sí los popis sueltan señores y llego lo más esperado señores papá tarima señores buenas tardes buenas tardes a todo ese público que ya me están dando banda a mí ustedes se han robado señores tiene dos multados está llegando en mano de dios arrancamos este programa con el huevo de engel multado le da engel dile a estos que fue el huevo diario porque siempre dice acaba de llegar fulano a las 5 acabo de llegar no llegó nuestro flor a las 5 de la tarde a las 7 no me lo ayude que la salvación individual señores aquí estamos nuevamente lo que es esos sobros el programa más duro que ha tirado y ha parido este pueblo y ustedes muchachos estamos bien hablando de los testeos clandestinos y ese tipo de cosas ah no eso la policía le tiene miedo a eso estábamos hablando de eso como que le tiene miedo que tu opinas no lo que pasa es hay que vivir en república mira cuando uno nace debería seleccionar donde van a ser porque nacer aquí es complicado es complicado por el mejor país del mundo que puede pasar cualquier cosa entiende porque cuando empezó la pandemia empezaron los recorridos de la policía con los toques de queda amables se metían en lleno a los barrios usted se acuerda no se pinta si tu te acuerdas en la castellana que apresaron a un señor con un arroz no no en los maestros en la principal de los maestros en la principal de los maestros apresaron un señor que estaba irrumpiendo el toque de queda lo apresaron venga y todo en cualquier país del mundo todo el que se pasa con la policía usa la fuerza porque el orden cuando lo apresa trasladaron a todo el mundo de esa patrulla por ese incidente en la javiela una vez penetraron y al otro día acaban con la policía que es un abuso que está penetraron en la colina que hasta tiran y todo el mundo corriendo un abuso de la policía que pasa que ahora porque nosotros estamos jugando con esto ahora no hay camilla para que estuve en santo domingo no hay camilla tú vas enfermo en un hospital y es afuera en la ambulancia 911 que están atendiendo en santo domingo nosotros en san francisco de macorri fuimos el ojo del huracán en tiempo de pandemia porque aquí hasta no cerraron aquí no podíamos salir ni nada por el estilo lo que quiero dejar dicho es que si la policía viene y retoma de nuevo vamos a penetrar en todo ahí salen los niños que están fichando la bomba ahí sale la doña que está enferma del pulmón y no puede hueler la bomba ahí sale el presidente de la junta de vecinos que es lo que coge toda la ayuda de todos los gobiernos y no hace nada y tiene un hijo delincuente si normal eso es así entonces no pidan ustedes porque aquí los teteos en este país si eran a las 8 de la mañana ya y cuando viene a ver sigue hasta las 12 cuando viene a ver entonces debemos tomar carta de la autoridad vamos a atacar ahora atacar 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 el nuevo general que haga algo porque cuando no es la música lo tiro cuando no es los tiros es la bica que se pone mala cuando bebe y hay que darle más gol porque es una tambora el tiempo es pacua o es fulano que no puede probar un chinde rombo usted no tiene un amigo que no puede probar un chinde rombo todo el ser humano tiene un amigo que es un lioso ¿no entiende? que quiere pelear tiran botellas tiran tiros tiran pedras y todo el mundo ahora si procede la policía hay un problema de una vez Angie y tú lo sabes que es así pero es tan tal que nosotros yo principalmente y yo es la para andamos en el recorrido de la policía cuando empezó cuando todo estaba candente el papel de nosotros es cuidarle los derechos a los ciudadanos que si usted tiene 200 mil en los bolsillos yo estoy ahí para que ese dinero no se le ponga la mano y estamos en vivo ¿está entiendo? por las pedras y a mí hasta tiros me llegan a tirar botellas y todas las botellas tiraban por una botella para arriba y me pegaban a mí ¿entiende? entonces nosotros debemos ser más conscientes si vamos a hacer una denuncia tenemos que pensar primero ¿qué consecuencias trae esa denuncia? porque cuando viene a ver usted está denunciando algo cuando la policía penetre a usted no le va a gustar entonces ¿en qué estamos? nos vamos a poner locos vamos a pasar la vida entera para dos años vamos con la pandemia ¿entiendes? entonces debemos nosotros ser más conscientes vamos a compartir en la casa en Estados Unidos en otros países cuando usted migra si hacen los cumpleaños me han dicho yo no he viajado con la familia claro en el patio con la familia exactamente barbecue una gallinita más porque usted nos ofreció una piscina que tiene en su casa ¿entiendes? entonces vamos a ser un poco más conscientes a ver si esto baja a ver si la economía fluye porque tampoco hay un peso en parte también ya yo estoy retomando el concho ya yo quiero conchar de nuevo ¿entiendes? porque a veces hay un picoteo porque no con ustedes no he encontrado yo nada porque tú los mueves todo en el carrito bueno entonces quiero con esa parte de que la gente tome conciencia y hable con sus hijos mira fulano te pongo con un problema oye ponían la multa también se están robando ya tú sabes entonces hay que ponerle una multa al de la cabaña exacto 800 sueldo mínimo para ir a la cabaña ¿te entiendes? porque en la cabaña hay un supervisor luego no te faltan 50 pesos para pagar la cabaña no llega el supervisor el pinto de una vez ¡ah! oye un lío entonces ah no están detenidos los sueltan el otro día está bien es un castigo perdón hermanito neto tú no ves que de anoche o de ayer agarrado en Santiago antes de ayer me lo han dicho estaban diciendo que van a volver de nuevo para allá ¿por qué? porque no hay no hay consecuencia una multica de cinco mil pesos mira mira por lo de nuevo que otra vez van para allá que gare por lo de nuevo ¿tú me entiendes? o sea que otra vez vuelven si le pones una multa al dueño de la discoteca al dueño de cincuenta o cien mil cien mil ¿entiendes? y a ellos una multa de diez mil y trancado por par de días claro vamos a ir tres días tres días trancados hasta que agarren un testeo exacto vamos a ponerle audio de ese gare ¿cuántas personas eran? doscientas mil por todo habían filas pero en la afuera solo en la calle no di que dentro de la cabaña ¿sabes que? la gente queda afuera cuando llega la hora la policía que el mundo está en su cabaña 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 ¿y la mascarilla en su cabaña? no si el domino me da afuera oye no es afuera en la cabaña o sea era un par y ya tú sabes de verdad Miami Grand The Faro I City afuera afuera tiene la casita ahí no es cuatrocientos esa cabaña cuatrocientos entonces nos quedamos afuera buscamos qué tipo y estamos ahí si queremos entrar para la policía ahí hay que ponerle otra multa por eso también a la cabaña a la cabaña ¿eh? sí porque como yo como ellos permiten porque ahí no pasé afuera eso es para circular segura fue eso que sacan como tú dijiste dedica a la gente a las otra cabaña porque sacaron la gente había gente pegando pues no hay que no estaban en eso estaban en su cabaña durmiendo tranquilo después y lo sacaron también de ahí venga usted también no que yo no no venga montese ahí no que yo te doy no mentira entonces dime tú es que no se puede que no se puede señores vamos a dar una pausa y retornamos con los sosobrosos que no se puede que no se puede que no se puede no se puede no se puede no se puede no se puede